Hola, amigos, colegas, parceros, mis llaverías, mis criptowaykies. ¿Cómo están? Yo soy Camilo Colts y estamos aquí nuevamente en tu página y en tu canal de Cripto Capital. No olvides darle me gusta y darle a este botón de seguir, ver primero, para que no te pierdas las últimas noticias y novedades de todos los proyectos maravillosos que están saliendo sobre la plataforma del blockchain en el mercado de las criptomonedas. Vamos a hablar hoy sobre esta empresa proveniente de Suiza con un producto ya establecido en el mercado sobre contenedores inteligentes. Se llama Smart Containers. Ellos piensan revolucionar el mundo de la logística y pues ellos su fuerte es la logística relacionada con lo que es sensible a la temperatura. En su caso, su fuerte son la industria farmacéutica y ahorita se están adentrando a la industria alimenticia. Dice que ellos combinan contenedores inteligentes con tecnología de vanguardia y sensores integrados de internet de las cosas en un ecosistema logístico. Todo esto buscan establecerlo a través de el blockchain. Y nos dice que los contenedores son vitales para transportar bienes sensibles a la temperatura, así tal como comida y pues farmacéuticos que se protegen con las adversidades de la temperatura y de la humedad. En el mundo del pharma esto significa que la medicina viaja seguramente desde la fábrica hasta el cliente. En la comida esto se traduce a un producto más fresco de la granja a la mesa. Entonces los países desarrollados son los que pagan más por tener productos más frescos a la mesa. Pero si hay una tecnología que te puede garantizar que tú tengas un tomate un día más fresco en tu mesa, pues seguramente vamos a querer pagar por eso. Dicen que ellos a través de SkyCell, los contenedores inteligentes se han convertido en el jugador número 4 en el transporte farmacéutico de negocio a negocio en el mercado en menos de 4 años. Dicen que SkyCell ha entrado directamente al mercado de paciente, lo que es un mercado significativamente más grande y es conducido hacia las necesidades del paciente. Smart Containers ha recibido recientemente espacio en el mercado de transporte de comida y está lanzando asociaciones líderes en Europa en el año 2018. Aquí tenemos unos artículos de los medios que vamos a ver más adelante y donde dice en qué, dónde estamos hoy. Dice que ellos son proveedores líderes de tecnología de contenedores. Están basados en una fundación tecnológica fuerte con más de 50 años de investigación y más de 100 patentes de su tecnología. Es 75 veces más confiable que el líder del mercado con un 0.1% de error de temperatura. Tiene sensores de internet de las cosas basado en el blockchain. La flotilla más larga de contenedores de internet de las cosas hasta el momento. ¿Dónde van a estar mañana? Van a implementar el LogiChain que es Logistic Ecosystem. Un ecosistema abierto con mayormente funcionable disponible gratis para todas las compañías de logística y usuarios y servicios añadidos como pagos, aseguradoras, etc. proveídos a través de sus socios que utilizarán esta moneda de Logi como medio de pago. Y dice que una solución de contenedores inteligentes, autónomos completamente para una logística que no necesite tanto papeleo. Entonces dice que pues estas son las dos compañías que están detrás de este proyecto que se llama Smart Containers. Esto es algo que pues vale la pena destacar y es que la empresa digamos que no es un proyecto que salió de la nada, es un proyecto que se viene ya pensando con anterioridad y viene basado en estas dos empresas que ya están teniendo éxito en el mundo del hardware, no solamente en la parte tecnológica porque ellos se enfocan en el mundo de la logística. Y para ellos les parece pues que es muy buena estrategia implementar la tecnología del blockchain a su negocio porque saben el beneficio que van a obtener. Y esto lo explican en su libro blanco. Entonces vamos a ver aquí en el aspecto donde dice sobre su tecnología. Vamos a ir viendo aquí en esta, esta es una pequeña presentación que ellos nos muestran diciendo que usan el blockchain para cambiar la industria de la logística, combinan esta tecnología con el blockchain y están basados en el valle cripto en Suiza. Aquí hay unas palabras de su CEO Richard Etil, dice que los contratos inteligentes permitirán a la logística descentralizar y convertirse en una industria mucho más eficiente, infinitamente más eficiente y más sostenible. Y su CTO Nico dice que su visión es crear un contenedor basado en la tecnología del blockchain que sea totalmente autónomo e integrado. Entonces aquí nos dicen dónde están hoy, esto es lo que les comentaba ahorita y aquí nos comenta la parte de cómo sería su venta y nos comenta que van a salir dos monedas para recaudar 40 millones de dólares y dice que se va a lanzar la moneda SMARC, S-M-A-R-C, que es un corto para Smart Containers y LogiCoin, que es de Logistic Coin. Entonces con una esperan recaudar 36 millones de dólares y con la otra esperan recaudar 4 millones de dólares. Entonces con Smart Coin ellos esperan que se comparta parte de las utilidades de las empresas de SkyCell y FoodGuardians. Dicen que un 20% de los dividendos futuros y utilidades serán pagadas en Ethereum proporcionalmente a los tokens en circulación. Se van a emitir 150 millones de tokens Smart y van a ser ofrecidos en la venta 120 millones. Se espera recaudar un capital duro de 36 millones de dólares y el precio del token será de 43 centavos. La preventa será a mediados de marzo con invitación con un 25% de descuento y a final de marzo se lanzará su venta donde se emitirá un 11% de los tokens, después con un 15%, después con un 10% y con un 5%. Entonces dice que hay un plan de 3 años con los fondos recolectados, así igual con los tokens de Logi que van a ser 100 millones y se ofrecerán en la venta de tokens 20 millones y se esperan recaudar 4 millones. El precio del token será de 28 centavos y el nombre será LOGI. También la preventa será igual y la venta será en unos términos casi similares. Aquí nos dice por qué participar. Bueno, esto también es algo muy importante. La compañía lleva operativa durante 5 años, tiene altos márgenes y excelente potencial de crecimiento. es un jugador de cambio en la industria de la logística. Han tenido mucho éxito creando la parte del hardware, ahora se van a enfocar en la parte del software. Ellos quieren hacer, se van a enfocar en estos tres aspectos, que es hacer toda la parte del invoicing del papeleo a través de pagos de smart contracts en criptomonedas, rastrear utilizando la tecnología del blockchain y crear el primer contenedor autónomo del mundo. ¿Ok? Y todo esto puede empezar a través de lo que es trabajar con ellos. Entonces, aquí pues tenemos cuáles son las metas. Entonces, estos son, aquí tenemos nuevamente a Nico y a Richard Ethel y dice que Nico nos dice que los procesos bien establecidos generalmente causan ineficiencias que nosotros simplemente aceptamos, sobre todo cuando los medios son muy centralizados. Y sobre todo, cualquiera conoce que el cambio es doloroso. Entonces, en los containers inteligentes, en smart containers, ellos ven las cosas diferentes. El cambio es la única forma de mejorar y piensan que cada proceso debería no solamente ser optimizado, sino redefinido y rediseñado. La logística hoy es altamente centralizada y es increíblemente ineficiente. Entonces, se desperdician muchos kilómetros y se desperdician mucho espacio de bodegaje. Y Richard dice que utilizando la tecnología del blockchain se puede descentralizar la logística y crear contenedores autónomos. Entonces, este sería el contenedor 4.0. Estos contenedores van a saber quién los está rentando, cuándo el contrato termina y cuándo se le genera la factura al cliente. Y por eso han creado la plataforma LogiChain y permite a los usuarios crear procesos logísticos digitales totalmente integrados y que cualquiera pueda usar gratis. O sea, ellos planean lanzar esta plataforma Logi a código abierto. ¿Cuáles son las metas de LogiChain? Es eliminar el papel, la información desconectada como los e-mails y los procesos de envío. Automatizar la facturación a través de lo que es la cadena de valor y reducir los pagos de transacción aceptando criptomonedas como pago. Proveer servicios a la comunidad logística incluyendo los jugadores de la industria logística, las aerolíneas, las compañías marítimas y lo que es los servicios aduaneros y mucho más. Entonces, ellos aquí nos comentan que, bueno, en el video que sale hablando su CEO, él comenta de que básicamente para que un producto llegue de un lugar a otro, nosotros estamos acostumbrados a ver como, por ejemplo, en Amazon, que solamente le damos clic al producto y el producto llega a la puerta de nuestro hogar de una manera bastante rápida y sencilla. Sin embargo, detrás de ese proceso, a veces para que algunos productos puedan ser exportados e importados, puede tomar incluso, no solamente mucho tiempo, sino que también puede llegar a generar 200 correos electrónicos nuevos en la cadena de valor y cuando se genera un volumen de producto bastante alto, pues ocurren muchos errores. Entonces, con este tipo de sistema, todo se realizaría de una manera mucho más automática y organizada. Entonces, pues sí, es algo que puede cambiar el mercado como tal, sobre todo que es una industria bastante grande, que es la industria de la logística, que es algo que es necesitado y utilizado a nivel mundial. Entonces, acá nos muestra cómo sería el contenedor autónomo 4.0. Dice que su visión es crear el contenedor 4.0 que proteja los bienes sensibles a la temperatura mientras se administra a sí mismo autónomamente. Ya han tenido los contenedores de más alta performance en el mercado gracias a la insolación que tienen de más alta tecnología y la tecnología de enfriamiento, pero ahora quieren ir un paso más adelante. Entonces, la insolación dice que tiene más de 50 años, hombre, de investigación y desarrollo para crear esta tecnología y refleja el máximo de radiación mientras minimiza la conducción de calor. Es un proceso patentado, protegido, es un proceso de insolación de los más protegidos por patentes en el mercado y tiene una barrera de temperatura. Dice que su equipo ingenioso de investigación ha inventado un sistema de enfriamiento totalmente nuevo que guarda cinco veces más energía que los métodos tradicionales manteniendo el contenedor a una temperatura estable. Todos los contenedores basados en Smart Containers, en su tecnología, serán recargados automáticamente en una bodega fría o en camiones refrigerados sin ningún manejo manual. No se pueden cometer errores ya que todas las partes están integradas y tienen su proceso arreglado. Entonces, pues amigos, vamos a ver más adelante cuáles son sus empresas, de qué se trata, lo que son las empresas que están detrás, que son SkyCell y FoodGuardians. Entonces, vamos a seguir viendo porque el tema está muy interesante en lo que ellos todos nos tienen que mostrar y vamos a seguir viendo sobre quiénes son su equipo y de qué se trata su libro blanco. ¿Ok? Está muy interesante lo que son Smart Containers y sobre todo estos proyectos que tienen la idea de cambiar la industria a un nivel global son esos proyectos en los que nos debemos enfocar. Además que, pues, tiene unos detalles bastante interesantes que cuando los pones todos juntos te das cuenta si el proyecto vale la pena o no. Entonces, amigos, pues ya sabes, somos Crypto Capital y estamos aquí. Yo soy Camilo Coles, estábamos viendo sobre Smart Containers. Vamos a seguir viendo más en los siguientes videos. No te olvides de suscribirte, darle me gusta, darle ese botón de seguir, ver primero y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.